Debuta en circuito tenis Marco Amato, que lo viene ahora en pantalla Para el subpartido de presentación Enfrenta a Matías Bailo en el torneo de Madrid Madrid de la quinta categoría Y Marco, que tiene una derecha muy buena, agresiva, potente Por ahora está siendo víctima de la validad en el juego de Matías Que le encontró la vuelta haciendo eso Cambiando la velocidad, mejorando los ritmos Ahí se confió demasiado con el slice Aprieto demasiado esa bola Se fue abajo y muy abajo de la faja Lo que hace que Marco todavía esté con vida con su saque Primer set, adentro Bailo Pero les repito, tiene las armas y las condiciones para poder desenvolverse Necesita tranquilidad Buen primero Ahora Con el saque arriba Está yendo Matías rápido en el tanteador Lo hace con su altura El servicio de Matías es de 15-0 Lo elijo Dije, juega tranquilo Marco Dije, juega suelto Ese golpe entra Pero está conectando con poca confianza Ahí la jugada limpia Muy bien La búsqueda y gran Definición de volea De parte de Matías Excelente en la red Cambiándole el ritmo notablemente a la pelota Tirando una bola corta Y se va rápidamente en cero Esos son los golpes que de soltar y conectar con mayor frecuencia Pero bueno, ahora es víctima de Bailo Que lleva un 3-0 arriba y al descanso